Hoy mismo Hilda Caldera me acompaña. Doña Hilda, estamos en un lugar importante en este momento. Estamos conmemorando 12 años del asesinato de Alfredo Landaverde. Hemos venido hoy porque, como se ha hecho todos los años, se ha venido a coronar. Doña Hilda, buen día. Cuénteme, hoy hay varias actividades. Pero primeramente, cuénteme, ¿cómo se recuerda todavía a Alfredo Landaverde luego de 12 años? Alfredo, aquí fue justamente el lugar donde fueron los disparos. Por eso tenemos la plaza Alfredo Landaverde aquí. Y lo recordamos como si estuviera vivo. Sus palabras han sido proféticas. Y no en balde hoy, 7 de diciembre de 2023, es ciudadano ejemplar, nombrado por el Congreso Nacional. Pero no solamente él, también vale la pena recordar a Aristides González y a Orlan Chávez, que ellos, los tres, según el decreto legislativo 51-2023, son ahora ciudadanos ejemplares. Hoy es el Día Nacional contra el Narcotráfico. Y la vida de ellos, por ley, debe aparecer ahora en la currícula de educación, ¿verdad? En la Secretaría de Educación. Y entonces, pues es el próximo paso que nosotros ya estamos queriendo comunicarnos con el ministro Esponda, porque ya hay una ley aprobada el 25 de agosto, que fue incluso discutida y aprobada por unanimidad en este Congreso, de que el Día Nacional contra el Narcotráfico también se iban a instituir unos premios. El premio Orlan Chávez, Aristides González y el premio Alfredo Landa Verde, para personas que luchan por la justicia, que luchen contra la impunidad, contra la corrupción. Doña Hilda, luego de estos 12 años, pues, ¿cómo ha avanzado y qué falta todavía para la lucha contra el narcotráfico en nuestro país? Lo importante es que personas como él sean conocidas en el país, ¿verdad? No lo podemos olvidar. El martirio, todas sus palabras, una vida de lucha y de honor no puede ser olvidada jamás. Es más, su ejemplo de dignidad, de valentía y de coraje debe aparecer, ¿verdad?, como parte de la historia de Honduras. Entonces, para conmemorar siempre la vida de Alfredo Landa Verde, se requiere, pues, seguir denunciando el narcotráfico, seguir denunciando todo lo que él denunciaba y, pues, por lo cual él fue asesinado. Mire, yo prefiero imitar su ejemplo de gallardía, de coraje, de honor, de que todo hondureño o hondureña debe tener amor por su país. Yo prefiero rescatar eso. Imagínense que vamos a luchar aquí contra el narcotráfico. Imagínense, yo, por ejemplo, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas tienen que hacer esa labor. A nosotros nos toca es decir que personas como él, como Alfredo, están vivas y que hay un legado de honor, de respeto y de coraje que se debe respetar. Doña Isla, ahora hacia el Congreso Nacional, donde van a haber más actividades en conmemoración de esta fecha. Nos vamos a los bajos del Congreso, vamos a desfilar con la banda del Instituto Central, del Museo de Identidad Nacional, porque en los bajos del Congreso vamos a proclamar a todo el país el Decreto 51-2023, que se declara el Día de la Lucha contra el Narcotráfico, hoy 7 de diciembre, en honor a Alfredo Landa Verde. Y ahí estaremos nosotros también, Doña Isla. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Doña Hilda Caldero, quien es viuda de Alfredo Landa Verde, hoy en conmemoración de 12 años del asesinato de Alfredo Landa Verde. Compañeros, si ustedes no tienen preguntas, retornamos a Estudios.